Música Hola a todos, ya nos queda menos. En esta ocasión vamos a ver un nuevo método para el cálculo de integrales, la integración por partes. Y nos vamos a centrar en dos aspectos muy importantes que tenéis vosotros que distinguir desde el principio. El primero es, ¿cuándo utilizar este método? Y el segundo, ¿cómo vamos a aplicar dicho método? Vamos a emplear este método cuando el integrando esté formado por un producto. Es decir, vamos a poder distinguir dos partes. O bien, puede ocurrir que lo que tengamos sea una división que podemos transformar en un producto con las propiedades que ya conocemos. También se podrá aplicar cuando tengamos una función arco solamente, un logaritmo solo o una función trigonométrica sola, ya que siempre podremos considerar que dx, diferencial dx, es una de las dos partes. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podemos utilizar este método para resolverlo. En este primer ejemplo, como vemos, tenemos en el integrando, tenemos dos partes. Veríamos que no hay una íntegra inmediata, tampoco se puede abordar como una íntegra por su institución, menos como una íntegra racional, ¿no? Y en este caso, pues podríamos distinguir estas dos partes. La primera parte va a ser una parte que la llamaremos 1, ya veremos de dónde sale esto, y a la otra parte sería lo que vamos a llamar derivada de v. Pues este sería un primer ejemplo, ¿vale? Donde tenemos un producto de funciones. Un segundo caso, hablábamos de que a veces también podemos tener un cociente, pero que con una pequeña estrategia, como en este caso estáis viendo, x elevado al cubo con exponente negativo, nos lo subimos arriba y ya lo tendríamos como un producto, y aquí tendríamos una primera parte de la íntegra y una segunda parte, ¿vale? Un tercer ejemplo podría ser ya de cuando tenemos una sola función, pues esta de aquí, el arco seno, ¿verdad? Esas serían las dos partes, el arco seno de x una parte y derivada de x, de x otra parte. Y un último ejemplo, pues podría ser este de aquí. Y con esto tenemos una serie de ejemplos a los que le podemos aplicar la integración por partes. ¿Cómo vamos a aplicar este método? Pues nos vamos a ayudar de una fórmula de una expresión matemática. Vaya, otra fórmula más que saberse. Sí o no, nos podemos ayudar de una regla mnemotécnica, como puede ser la regla de la vaca. Que nos dice lo siguiente, sentado, un día, vi una vaca, sin rabo, vestida de uniforme. Luego también está la regla del viejo soldado. Y ya vosotros decidís si me la prendo de memoria, si utilizo alguna de estas reglas mnemotécnicas, no hay más. ¿Qué pasos vamos a seguir? Pues bien, el primero de los pasos es en el que está el kit de la cuestión. Es el paso fundamental para no complicarnos el resto de cálculos y lo que viene posteriormente. que no es ni más ni menos que identificar qué parte de mi integrando va a ser u. O sea, identificar qué factor va a ser u, de modo que una vez que yo ya tengo identificado en mi integrando quién es u, como vimos en el primer ejemplo, pues el resto de la fórmula, todo lo que quede, será derivada de v. Veremos más adelante una pequeña regla, una pequeña ayuda para ver qué vamos a elegir como u. En el segundo paso, como ya tenemos quién es u y quién es derivada de v, lo que haremos es calcular derivada de u, ¿cómo? Pues derivando u. Y calcularemos v. ¿Cómo calculamos v? Pues integrando derivada de v. No tiene más. Por último, como ya tenemos, si os fijáis bien, identificados todos los elementos que entran en juego en la expresión matemática, pues solo nos queda aplicar la fórmula. Hemos visto que el paso más complicado puede ser el primero, que identificar qué factor va a ser u. Pero aquí también tenemos una regla, que llamamos la regla de los Alpes, que nos va a ofrecer un orden de prioridad para elegir quién va a ser u. Y que es lo siguiente. La prioridad nos la va a marcar la palabra Alpes de arriba a abajo, según la veis en pantalla. De modo que, ¿qué es lo que yo voy a escoger como u dentro de mi integrando? Pues fijaros bien. Lo que tendrá más prioridad dentro de lo que yo tenga en el integrando, pues lo que tiene prioridad son las funciones arco. O sea, si yo tengo dentro de mi integrando un arco seno, un arco coseno, etcétera, eso es a lo que voy a llamar u. Si yo tengo, por ejemplo, un logaritmo y una potencia, pues tiene prioridad el logaritmo. Si lo que tengo es una potencia y una exponencial, el número eno, por ejemplo, pues entonces tendré a prioridad la potencia. Y por último, lo que menos prioridad tiene es el seno y el coseno. Luego, si por ejemplo yo tengo la integral de x cuadrado por el seno de x, llamaremos u. ¿A qué? Pues a x cuadrado. ¿Vale? Pues esto, que es útil en la gran mayoría, casi en la totalidad de los casos. Pero la verdad, no siempre. Pero en los casos que nosotros vamos a ver, casi seguro que con esta regla no vamos a tener ningún tipo de complicación. Pues vamos a pasar a ver un caso concreto, un ejemplo, que voy a resolver para ver si terminamos de aclararlo todo. En este caso, tendríamos la integral de x cuadrado por el logaritmo neperiano de x, dx. Pues bien, observamos que es un producto, nos podríamos hacerlo como una integral por partes, y siguiendo el criterio de la regla de los Alpes, veríamos que la preferencia para designar a u la tiene el logaritmo, ¿verdad? Eso sería u por las reglas de los Alpes. Luego, el resto de la fórmula, todo lo que quede dentro del integrando que no es u, pues debe ser derivada de v. No hay más. Y ya tenemos el primer paso, que es identificar cada una de las partes de mi integrando. En el segundo paso, ¿qué nos dice el método? Pues lo que tenemos que hacer dice que, como tenemos identificado u, que es logaritmo neperiano de x, pues calculamos la derivada de u. Derivo a la izquierda, ya sabéis que ahí simplemente se deja de forma simbólica, no derivo en sí, sino que pongo derivada de u, es igual a 1 partido a x, y siempre, ya sabéis, siempre acompaño de derivada de x, ¿vale? Derivo, y además de derivar, acompaño del término de x. Eso es así, ¿vale? Y ahora, el resto de la fórmula que teníamos era de v que equivalía a x cuadrado de x. Y ahora tendríamos que calcular v. ¿Cómo calculamos v? Pues integrando a ambos lados. Arriba hemos tenido que derivar a ambos lados, y aquí siempre tendremos, siempre tendremos que integrar a ambos lados. Lo contrario de derivar e integrar, luego, ya sabemos que la integral de dv va a ser v, siempre también, lo contrario, es como si se fuera el símbolo de integrar con la d, por decirlo de alguna forma. Y ahora, la integral de x cuadrado, esto ya tiene que estar más que superado, es x cubo partido 3. Y hasta aquí sería, ya tendríamos el segundo paso. Y ahora tendríamos que pasar al tercer y último paso, que es aplicar la fórmula, que por eso, o la he dejado allí. Ya tenemos todos los elementos, vamos a aplicar la fórmula en sí. Pues vamos a ver cómo hacerlo. De modo que ya simplemente aplicando la fórmula, que la tenemos ahí en rojo, y que la acabo de corregir, que había una pequeña rata, pues aplicamos lo que dice en su parte derecha de la igualdad. Por tanto, tenemos que sería u por v, pues logaritmo neperiano de x, por x cubo partido 3, menos la integral de v derivada de u, pues menos la integral de x cubo partido 3, por 1 partido x, dx. Como veis, tenemos identificados ahí todos los términos, y ya es solamente aplicar la fórmula. Ahora pueden ocurrir varias cosas. En este caso, la integral que nos queda ya ahí, como veis, nuevamente tengo que integrar, pero vamos a tener suerte porque es una integral inmediata. De hecho, podemos decir, que ahora de aquí se me va esto con esta x, me va a quedar aquí un 2, y queda una integral inmediata. Pero puede ocurrir, ya os prevengo, que ahí volvamos a tener una integral por parte. Aquí simplemente reorganizo el orden de los factores, simplemente cuestión maniática de estética, lo pongo de esta forma, y ahora menos vendría la integral, que es una integral inmediata, fácil de hacer, la debéis tener ya dominada vosotros, tendríamos que nos quedaría esto así, y ya tendríamos la integral resuelta. ¿Que queremos sacar factor común? Pues se puede, queda en este caso como factor común x cubo partido 3, y nos quedaría de esta forma que veis aquí. Más c, no hay más. Pero como he dicho, se nos pueden presentar un par de variantes. Una de ellas, que vamos a distinguir en los siguientes dos casos. Como acababa de comentar, uno de los posibles casos que se nos puede presentar es que cuando integremos en la segunda parte, en la integral de v derivada de u, se nos quede una integral que no sea inmediata, que vuelva a ser una integral por parte. Pues tendremos que volver a aplicar el paso 1, el paso 2, y ya sí, ya sí nos va a quedar una integral inmediata, y sin más. ¿Vale? Lo único que sí tenemos que tener, en este caso, mucho cuidado, es con el signo que tenemos delante, el signo menos. ¿Por qué? Porque pensás que le va a cambiar el signo a todo lo que hay después. Pues entonces, mucho cuidado cuando nos encontremos que tenemos que integrar dos veces por parte, que el signo menos, ese afectará a todo lo que hay después. Y muchas veces, pues olvidamos cambiarle el signo. Y un segundo caso, una segunda variante, que nos pueda aparecer, es que aparezca una integral cíclica. ¿Qué quiere decir una integral cíclica? Pues que nos aparezca una integral, que yo integro por parte una vez, me vuelva a salir otra integral por parte, y vuelva a integrar por parte, y me vuelva a aparecer la integral de partida. De modo que parece que no tiene solución, pero sí la tiene de una forma muy sencilla, como voy yo a explicar enseguida. Vamos a suponer que nos piden la integral que tenéis en pantalla, la integral de elevado a x por el seno de x de x. Pues bien, seguimos los pasos que ya hemos estado viendo, identificamos u derivada de v, calculamos el resto de elementos, u derivada de u y v. Y aplicamos la fórmula. De modo que llegaríamos a esta situación que os estoy remarcando ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí veríamos que tenemos la variante primera que os he dicho, y es que esto vuelve a ser una integral por parte, que yo ya no voy a resolver. Es más, os pongo como reto que la resolváis. De modo que tendréis que llegar a la siguiente expresión. Si os fijáis, después de resolver una segunda vez por parte, tenemos que la integral de partida me vuelve a dar aquí. O sea, ¿qué tengo? Una integral cíclica. Pues, ¿cómo se resuelve? Muy fácil, aunque parezca que esto no tiene fin. Simplemente pasamos toda esta parte que os estoy indicando ahora mismo, toda esta parte que estoy recuadrando, la pasamos al otro lado sumando, de modo que tendríamos lo siguiente. Nos quedaría dos veces la integral de partida, de modo que, como podéis observar fácilmente, ¿qué es lo que ocurriría? Que ese 2 pasa al otro lado dividiendo, y tendríamos finalmente que la integral que me pedían, esta integral que me pedían, ¿a qué es igual? Será igual a todo esto partido 2. Y esta es la forma de darle solución a las integrales cíclicas. Bien, es normal que surjan dudas cuando empecéis a afrontar, pero como ya sabéis, lo principal es practicar, no obsesionéis en ver el vídeo solamente una vez, eso no puede ser, es lógico que a la primera no lo pilléis todo, y nada, si tenéis dudas, ya sabéis cómo hacérmela llegar, también podéis hacérmela llegar a través de los comentarios, y os animo también a que os suscribáis al canal si queréis que siempre os salte alguna alerta cuando aparezca un nuevo vídeo. Pues nada, esto es todo y hasta la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!